Hola, soy Santiago Botas de SIN Aves, especialistas en ahuyentamiento y control de palomas y otras aves plaga. Quiero mostrar en esta ocasión un trabajo que se realizó en un colegio, pero tiene la particularidad de que este trabajo fue programado para hacerse en etapas. ¿Y por qué en etapas? Porque es muy difícil predecir cuál va a ser la reacción de las palomas o del ave que sea en ese caso a la modificación del hábitat. En este caso se colocaron redes para evitar el anidado y pinches para evitar el posado y las palomas que están acostumbradas y había en gran cantidad están buscando nuevos lugares donde asentarse. Entonces hay que evaluar primero la efectividad del trabajo hecho. En segunda instancia, durante cuánto tiempo esas palomas se desplazan y se asientan en otro lado, si les resulta cómodo, si se acostumbran a ese lugar o si terminan yéndose. Y llegado el caso, hay que reforzar el trabajo colocando más redes, más pinches en los lugares que fueron afectados después de la primera intervención. Les quiero mostrar el trabajo, así que acompáñenme con las imágenes. En esta zona de columnas metálicas se colocaron pinches. Había una zona que era la más afectada, que era la parte superior. Entonces se colocaron pinches en la base, en la unión y también en los tensores metálicos. No se hizo en la totalidad de los tensores, porque la zona más afectada, prácticamente la única que estaba afectada en ese momento, eran los extremos. Bueno, ahora verán, esta es la situación actual. Las palomas que se posaban en el extremo se desplazaron temporariamente a esta zona. Después vemos el caño limpio y una zona nueva de suciedad, que está justamente encima del tensor este. Usted llega a ver que los pinches, se colocaron dos metros de pinches, y en el lugar donde se acaban los pinches, coincidiendo con ese lugar, tenemos el cañón sucio. Entonces, posteriormente, en unos meses, cuando se haga la evaluación, seguramente se decida completar la colocación de los pinches en todos los tensores estos. También se colocó en la lámpara, que era una zona muy afectada. En realidad, el plafón este, que tiene una luz arriba y una luz abajo, esta zona no estaba afectada, por suerte. Más abajo, vamos a avanzar un poco. En este puente, el contraluz no permite ver bien el trabajo. Ahora ya sí, se colocaron redes para evitar que las palomas ingresen y se posen a niden sobre la bandeja de los cables de electricidad. toda esta extensión de los dos lados con red transparente. Y el otro trabajo que se hizo, vamos ya para el otro lado, es la colocación de pinches allá arriba, sobre ese muro y sobre este muro que tenemos del otro lado. Todo esto era una zona de posado, es por eso que se colocaron los pinches. Todo a lo largo. Muy bien. Con toda esta información, los dejo. Y para resolver su problema de plaga de aves en la República Argentina, comuníquese con Sin Aves, una división de Grupo Botix, entrando a www.sinaves.com.ar. Soy Santiago Botas y nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.